Aunque son llamadas el sexo débil, se encontró que las mujeres que sobreviven de oficios remunerados por propina tienen proyectos de vida más sólidos a mediano plazo que sus colegas hombres. La tesis de maestría de género, trabajo y proyectos de vida, básicamente quería conocer cuáles eran las diferencias en la posibilidad de desarrollar proyectos de vida en hombres y mujeres que trabajaban en un empleo precario. Cuando digo precario, era un empleo en el que no tenían un salario, sino una remuneración por propinas. Los hombres no mostraron una cultura del ahorro ni tenían otros proyectos académicos o laborales. Tampoco evidenciaron planes de hacerlo a corto plazo. El hecho de desempeñarse en un oficio ya representaba para ellos un ascenso social respecto a su condición inicial. Lo que encontré es que, aunque se suele decir que las mujeres son el sexo débil, encontré que a pesar de que ellas tienen junto al empleo precario una sobrecarga de trabajo doméstico, una cantidad de responsabilidades en cuidar a los enfermos de la familia, a los niños. Las mujeres que entrevisté tenían una mentalidad mucho más programática que les permitía con estas limosnas o propinas que recogían en su trabajo organizar proyectos de vida a mediano plazo. Uno de los ejemplos de la tendencia a la proyección que tenían las mujeres fue el caso de una joven que se traza un plan de ascenso social esforzándose por ahorrar para adquirir un pase de conducción y conseguir su sueño de ser camionera. Con la cámara Andrés Almeida informó para la agencia de Noticias UN, Ana María Escobar.